¡Suscríbete al canal! 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 Y otra figura con la cual lo vamos a comparar es con el Goku Warrior Awakening Super Saiyan Aquí lo tenemos y también podemos ver que incluso con el copete ninguno se acerca a la altura de esta figura Ahora, si quieren ver como se ve con el Goku Super Saiyan 3 Pues esperen unos momentos porque Rishi les va a mostrar esa comparativa Yo aprovecho para despedirme, mandarle un fuerte abrazo a mi amigo el Friki Recuerda hermano, te apreciamos mucho aquí en G-Code Y les mando un abrazo, gracias a ustedes por haberse quedado nuevamente en este review Esperen la próxima que tendremos al Doctor Strange de Mezco Los dejo con Dushi y ahí se ven Ahora que ya vimos más a detalle esta deliciosa figura Les puedo decir que en la figura de Super Buu en las fotografías Se puede apreciar que vamos a tener una cara adicional para esta figura de Majin Buu Que va a traer un super poder saliendo de la antena Entonces está increíble porque vamos a poder complementar todavía más esta figura La escala es algo que me gusta muchísimo Gracias producción Porque si la comparamos con otras figuras de Dragon Ball Z de Asish Figures Podemos ver que realmente la escala es como el real Porque es bastante grande como lo vemos en la serie de Dragon Ball Entonces está increíble Me encantaría tener el super poder de convertirlos a todos en deliciosas barras de chocolate Pero no se puede Mientras tanto disfrutemos de esta super figura de Majin Buu Ahora, si ustedes tienen fotografías de alguna de las figuras que hemos hecho reseñas No se olviden de compartirlas con nosotros para poder subirlas en los próximos videos Muchísimas gracias por vernos Espero disfruten muchísimo estas figuras de Dragon Ball Z Que las agreguen a su colección porque realmente valen la pena No olviden seguirnos en Facebook En nuestro canal Compartir este video Si les gustó Si no les gustó también compártanlo Da igual Disfrútenos mucho Y nos vemos en el siguiente review